Otra historia verdadera Como muchas ya contadas Aquí les traigo señores Es la historia de un amigo Le llaman el Uruapense El señor Francisco Flores Nacido allá por Uruapan del estado Michoacano, huico, mendejo su tierra Traía muchas ilusiones Venía buscando fortuna Así cruzó la frontera Diecisiete años cumplidos Aun siendo casi un niño Se estableció en Santa Rosa Volar era su destino Sería su sueño cumplido Y así se dieron las cosas En el año ochenta y nueve Pancho se inició en la radio Dando sus primeros pasos El que va a ser grande pronto Lo demuestra No le teme a los fracasos Hombre de principios Palabra y respeto Su pasión son los caballos El canto y el baile Sus gustos más grandes Ni qué decir de la radio Su esposa y sus hijos Son su gran fortuna Por ellos daría la vida Tres frases lo rigen También lo distinguen Las tres juntas lo definen Si no visualizas Lo materializas Lo materializas Haciéndole el bien a todos Donde se presenta Marca, diferencia Siempre está dispuesto a todos Ocho, nueve, siete Siempre lo persiguen Con ellos se identifica Son de la frecuencia De la más versátil De don Francisco Su ficha Hombre de principios Palabra y respeto Su pasión son los caballos El canto y el baile Sus gustos más grandes Ni qué decir de la radio Su esposa y sus hijos Son su gran fortuna Por ellos daría la vida Desfrases lo rigen También lo distinguen Las tres juntas lo definen ¡Vean! 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 ¡Vean!